El asesinato de líderes sociales en el país preocupa a los senadores. En plenaria se adelantó un debate de control político a la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Durante el debate, algunos senadores expusieron su preocupación frente a la implementación de los acuerdos de paz y aseguraron que las FARC no están cumpliendo con lo acordado. ¿Dónde están los milicianos? ¿Por qué no están concentrados los milicianos? ¿O es que ellos no hacen parte de esa estructura armada? Además, los legisladores cuestionaron los mecanismos que está utilizando el gobierno para garantizar la protección de los municipios más afectados por el conflicto armado y la seguridad de los líderes sociales. No se reemplaza un líder de la noche a la mañana. Por eso el Estado tiene un deber primario de protección a esos líderes. Y la Unidad Nacional de Protección no ha sido capaz aún de diseñar unos programas diferenciados y específicos para las áreas rurales de nuestro país. El ministro de Defensa argumentó que el país sí ha avanzado en materia de seguridad en todo el territorio colombiano. El Congreso también denunció el incremento de los cultivos ilícitos y la falta de garantías para los más afectados por el conflicto armado. ¡Gracias!